¿Qué tipo de cantidad era? Una manera de impulsar este vídeo que salió muy bonito y que nosotros que somos una red grande, internacional y tal, pudiéramos también dar a conocer este tipo de realidades que estaba tan sumamente en la penumbra. Y entonces me pareció además que era bonito vincular a niños que también están, MUSE, que también están padeciendo cáncer infantil y entonces generar ahí un espacio de conexión. Pues ahí estamos, porque este niño estaba en sexto y ha pasado al instituto, pero que casos así lamentablemente tendremos. Y, vale, pues, ¿por qué no vinculamos eso? Situaciones como muy concretas de niños MUSE que decimos, no, es que tienes un artista, vamos a poner en contacto con un pernil con un niño que también es niño MUSE y también tiene cáncer de lo mismo que tú. Y tal, entonces dices, joder, esto cómo nos abraza, ¿no? Y luego, por otro lado, y sobre todo porque es que no es que este niño, no, hay una situación ahí, hay una necesidad de compartir y luego es, y ante esto, cómo podemos normalizar algo que para nada es que sea sumible, ¿eh? Para que, de una forma, sienta que estamos ahí. ¿Veis la diferencia? Lo digo por lo de los proyectos que tenemos en Serigal, es decir, cuando uno dice, voy a hacer un viaje solidario de cooperación a África y lo que va a llevar es material escolar. Pues ya estamos. Qué guay te sientes porque llevas libros y tal, y cosas, que al final dices, que he donado 10 euros en material, que se suma muy generoso, pero se aguta mucho, se da perfecto, ¿no? Claro, ah, cuando tú lo que le dices al niño no es que done un cuaderno o un boli, sino que en cada boli, el libro que mi gran Hange lo tiene, es, yo le escribo un mensaje, ¿vale? Y le escribo algo a ese niño, es decir, yo lo que te estoy mandando es un regalo. Esa diferencia, es decir, ahora el reto es, bueno, cómo conseguimos que en las imágenes, es decir, en los trabajos que hagamos en plástica, en las danzas, tengamos presente esas realidades de niños con cáncer o niños con otras enfermedades, niños que no pueden ir a la escuela, que están en los proyectos en hospitales, porque a lo mejor podemos vincular, es decir, en todos los hospitales hay niños que, y a lo mejor podemos dar como artista una sesión música y podemos ir, es decir, cómo nos ponemos eso que está a punto, que muchas veces los niños cuando ven a uno que llega con la cabeza toda la... no saben qué hacer, incluso es como, parece que contagia, cómo lo normalizo, es decir, ya está y vamos viéndolo. Y ese es el momento, es decir, entre necesitamos ayuda o vamos a hacer algo que permita. Y no estamos haciendo en calidad, lo que estamos es ahí manifestando. Y ese es el reto que ahora tenemos que empezar, en cuanto hagamos la planificación y programación, es, bueno, vamos a dar la solución, y de quién se apunta a esto. Como la pandemia lo que nos ha permitido es estar todos conectados delante del ordenador, pues podemos conectarlo como queramos y podemos generar los recursos que sean. Una vez que estén estos proyectos, cada uno también va viendo, si ve que hay sensibilidad, que hay ganas, que se puede uno ir apostando. Sí, la parte triste de esto es que a Biel en concreto le tocó una clase que no le arroparon mucho. Entonces, claro, pandemia, un grupo que ya no se vinculaba mucho con él y tal, pues sí que se dio que él se sentía un poco más... Entonces, bueno, está claro que el tema emocional afecta mucho la recuperación de una enfermedad como esta, ¿no? O sea, a ver, menos mal que todo salió bien y tal, pero que sí que había como una necesidad de decir, venga, tío, venga, que estás aquí, que joder, que salgas adelante, que hay otros niños que están como tú, que te apoyarán. Pero creo que los niños no saben, es decir, la primera vez no sabemos. ¿Algunos han visto la gente en la educación especial? Bueno, cuando, claro, es cuando hemos hecho encuentros, las primeras veces que haces, que vas niños de colegios ordinarios a un centro de educación especial, no saben qué hacer, no saben qué hacer ni cómo acercarse, ni cómo tocar. Y ponen esas caras, si no sabes, es de medio asco, medio miedo, tal. Y cuando al final pasa un tiempo, como los intercambios con el hipódromo, con la reina Sofía, es, de pronto tú vas viendo que sabes qué hacer. Y cuando sabes qué hacer, ya, incluso muchas veces le dices, fíjate, cosas que a ti te chocan y que tú pondrías como precaución, los niños no lo hacen. Porque ya no está viendo un niño con una discapacidad, está viendo a un niño que es su amigo y que ya le conoce, que ya le pone cara. Es decir, y eso es lo que deberíamos de ver cómo hacerlo, porque es normal que los niños, ante una cosa así, se bloqueen y no sepan. No sé si se ha pasado una vez de algún drama cercano o algo y no sabes cómo llamar, ni cómo decir, y a veces te mantienes en la distancia y es que no sabes cómo hacerlo, ¿no? Pues ahí podemos hacer. Y eso es trabajar a nivel emocional y a nivel de valores, ¿no? Sí, acercarse a la muerte es complejo. O sea, yo de entrada tampoco, creo que tampoco sabía cómo hacerlo, ¿no? Y sobre todo si es una persona que es un compañero, que a lo mejor creo que es todos los días, claro, hay diferenciación, ¿no? Pues me parece interesante, o sea, cómo arrocar este tipo de situaciones. Luego, ayer comentaba con Nuria, que es una docente de Cataluña también, pero con la que yo no tengo contacto, me decía, que difícil es acercarse a los jóvenes, ¿no? Y bueno, con Pablo Simancas, un compañero de Madrid, que es un camarógrafo extraordinario, que tuvimos como muy buena conexión hace tres, cuatro años, empezamos a hacer, a partir de ver unos tubos que salían en internet, con unos tubos como muy de tela, totalmente rudimentarios y primitivos, empezamos a inventarnos una manera de estar conectados a través del canal de YouTube, y lo llamamos WeTubers, laboratorio de WeTubers. Pero eso lo empezamos de una manera muy rudimentaria, en la que con unos tubos parecidos a los de psicomotricidad, que están como si fueran esos círculos de piruletas y de barberos, que son como un poquito, pues eso, ¿no? Como espirales y tal, rojas y blancas y tal, pues tiramos eso, y empezamos a crear conexiones, solo con la cara, y ahora empezamos a, vale, pues somos youtubers, pero de tu canal a mi canal, este es el canal con cola. Entonces empezamos a crear estos vínculos, y luego ya de ahí pasamos a trabajar en grupos, creando una identidad colectiva, a partir de intereses colectivos del mismo grupo. Eso es extremadamente complicado, porque pueden haber tantos intereses como, ves, empezábamos a hablar de todas las cosas que no te interesan. Entonces a partir de las cosas que no te interesan, empezábamos a desgranar, y a partir de ahí Pablo y yo yendo mesa por mesa, entonces tenían que hacer de esos deseos, tenían que escoger un deseo, y de ese deseo tenían que hacer un vídeo de un minuto, y de ese vídeo de un minuto, se tenían que dividir las diferentes oficios entre esos cuatro o cinco componentes del grupo. Entonces, bueno, podías elegir el formato que quisieras, igual de entrevista, formato stock motion, formato... pero siempre teniendo en cuenta que todos los del grupo participaban y tal, y YouTube se ha salvado haciendo en segundo de eso. Entonces, bueno, ha funcionado muy bien, porque a pesar de que se les pide mucha madurez, porque es verdad que en segundo de eso no siempre es tan sencillo, saber qué es lo que te gusta y lo que no, pero haciendo un cifra con el claustro y tal, decían, bueno, ha sido uno de los trabajos más complicados que han hecho, pero ha salido muy bien. Entonces, bueno, te enfrentas con la frustración, hay muchos niños que están muy bien, son muy talentosos y sienten cierta frustración, porque están acompañando a otros que no tienen una madurez tan... o sea, que no han tenido tan poco necesidad de buscar todavía qué es lo que les gusta y qué es lo que no. La fortuna también de esto desarrollarlo en un instituto que va con proyectos, no sé cómo funcionaría, ¿no?, en otro instituto, pero me imagino, por ejemplo, en zonas rurales y tal, ¿cómo puede realmente hacer una cosa muy loca? Solamente jugar con los colores de la naturaleza, haciendo micro, macro, sonidos de la naturaleza, pero eso sería una pieza, ¿no? No sé. Con esta idea pasa de... Claro, porque cuando hablamos de proyectos, cuando vais a ver el documento de proyectos, hemos resumido cada proyecto como que 20 líneas, ¿vale? Eso es una trampa. Es decir, lo que os damos ahí es una cañita, ¿tal? Porque en realidad todo, el trabajo es... Todo este proceso lleva a que, después de un curso, seamos capaces de trabajar algo, pero hay una intencionalidad ahí ya, en el equipo que está trabajando, de como ver. Cuando yo me lo contasteis la primera vez, yo enseguida ya sabré muchísimo más. Es decir, que... Espera, espera, ¿eh? ¿Cuál es el tema? Es... Los chavales están con todo el tema de los influencers y todo el tema. Y eso es siempre un trabajo individual. El reto es... Somos capaces de admirar a alguien más que no sea una persona y el yo individual y generar procesos de trabajo grupal en el que un grupo clase se pueda convertir, pues como hicieron en... en el Vicente Alexander en Ceuta, que es lo que el centro, a partir de un profesor que lo propuso, pues porque tenía un familiar que tenía esta situación, lo contagió al centro de hacer todo un trabajo en la ciudad de Ceuta de donación de medula ósea. Digo que si entráis en el canal de YouTube de la Fundación, Vicente Alexander y Sandy, donación de medula ósea, y bueno, digo que es... De una cosa que detea, y tal, claro, tardaron un montón de tiempo, pero al final han influenciado hasta tal punto que el pico en Ceuta el año en el que iniciaron la campaña fue altísimo. De pronto eso, en un mes que duró, la esta así como de machacar, 800 personas. Y dices, ¿esto qué ocurre? Entonces, ¿seríamos capaces de trabajar? A ver, ¿qué nos mueve? ¿Qué nos conmueve? ¿Qué hacemos? Y partir, y todo eso, luego, ¿cómo hay que hacerlo? Con un lenguaje sensible a los niños, los niños lo que quieren es al final ver algo. Cuando presentamos al primer encuentro de Nubadris, los vídeos, estaba todo el mundo, todo el mundo compra eso y quiere eso, porque ese micro, al final, te ha removido tantas cosas. Ahí tendríamos que ver dónde llegamos y cómo llegamos. Luego, es verdad que Pablo es un gran colaborógrafo, ¿sabes? Yo no lo podía hacer igual. También, gracias a la fundación, que nos tuviste a dos artistas en la misma clase, porque eran dos grupos también. O sea, conseguimos la que pueden tener que se juntaran. pero yo reconozco que trabajando mano a mano con otro artista me ha sentido muy bien. ¿Y cómo planteasteis el proceso? ¿Eran grupos que ya habíais trabajado antes? ¿Era primera toma de contacto con un grupo? ¿Y todo el tiempo? Cinco semanas. Cinco semanas. Y todas esas cinco semanas van enfocadas a este mismo trabajo. Sí. O sea, el centro CEDE todo su trabajo por proyectos que puede ser, por ejemplo, ellos antes de nosotros habían trabajado el bullying, ¿vale? En el caso nuestro, en este año, por ejemplo. En el bullying también habían titulado el vídeo. Habían tenido especialistas en la sobre el vídeo. claro, algunos niños decían, joder, buscar un tema, dejar un vídeo. Claro, yo decía, ¿qué arrojas que sois? dejar de saber, o sea, no me investiguéis más, no quiero indagar más en qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me pone triste, tal. Vale, vale, no te preocupes. Vale, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Vale? Hace un vídeo, o sea, hay un vídeo mirando a cámara diciendo qué es lo que no te gusta en la vida. Qué es lo que no te gusta en tu día a día. No me gusta haberla colocado por la mañana, bobito. No me gusta no sé cuánto, cómo tal. O sea, es decir, que haya una intención de lo que también generamos es, gracias a los tutores con los que compartimos, imagínate, dos clases son dos tutores, más la de refuerzo de no sé cuántos, más tal, podemos estar en el aula cinco personas con 50 alumnos. Entonces, todos al final, éramos todo un equipo, todos ayudamos a todos. Mira, me voy con este que me está diciendo que quita el diseño de la cabeza porque no vamos a poder hacerla con recursos. Estaba el hijo de Juárez Tadella hace dos años. ¿Sabes lo que dice? el hijo de Juárez Tadella que murió, aquel presentador de la televisión, pues nosotros le conseguimos acceso al plató de televisión española y reprodujo el último programa que había grabado de Juárez Tadella, lo reprodujo con cámaras de televisión española y tal, con 13 años. Me ha gustado yo. Pues la que hacía el consejo de su equipo estaba más emocionada que él, ¿sabes? Estaba haciendo ahí la posibilidad de la que llamaba a la televisión, la que no sé cuánto. Otros nos puse en contacto con... Claro, pero... Perdón, que está muy guay, que... que es súper... o sea, que engancha a tope, que engancha mucho, a mí me está aplicando mucho todo lo que estás contando, pero... Estos son los alumnos que tenemos, ¿no? Estamos hablando de los recursos, o sea, que este programa de haber conseguido tener, poder acceder a la televisión española, claro, y lo que decías, lo que has comentado antes, en un instituto que trabaja por proyectos, donde puedes implicar a los profesores directamente en las horas que estés tú. A ver, que... A ver, esto a mí me lleva así, yo lo llevo a mí... a lo mío, a lo que yo vivo, bueno, me lleva a pensar en algo, no similar, sino a disparar cosas diferentes, aunque sea a porcentajes más chiquitos. Sí, pero el reto, fíjate, yo conozco muy bien tu instituto, y digo, ¿el instituto puedes hacer eso? ¿Y más? Es decir, no nos quedemos en los espacios de confort y en los espacios conocidos. no, 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 sí, sí. Es, como artista, lo consiga o no, y puede ser frustrante que el día del estreno te salga todo mal, ¿está? Cada montaje que uno hace como profesional, o cada vez que uno se mete en una historia nueva, dices, ¿por qué necesidad de prepararme el cuento del año pasado? ¿Te acuerdas? Ah, no, bueno, si no, es, ya, pero aquí, el reto como artistas que pides es, bueno, se echó ayer, el amiguito este que trajiste, que nos invitó a su camerino, y, a ver, lo que nos ha costado otros años conseguir que la gente que está en el bar se, venga, chicos, que empezamos, que la obra, que dónde estáis, y, mira, este peque puso ahí a su bola, pim, 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 y nos fue congregando. Entonces, hay que plantearlo. En un caso que tiene, tengo artistas, pero en otros casos tienes un grupo entregado que es capaz, un instituto, de prescindir de tres personas, de su claustro para una formación. Entonces, ¿qué tienes que ver? Que tú no eres artista solo en un centro, tú estás con 20, 50, 70, 80 posibles colaboradores que tienes que ver cómo eres capaz. ¿Qué tienes? A los profesores de música, entre otros, que están hartos de que es el día de la paz, ¿qué montamos? Para el día de esto, ¿qué montamos? Como Ale. Y entonces, ¿qué dices? Bueno, ¿por qué no? Y vas haciendo. Entonces, es no comprar la idea que estás poniendo, sino, lo importante es ese cambio vital de hacerlo. Cuando planteamos el año pasado, y os comento como barro el tema del himno de la alegría, ¿no? Bueno, había que hacer el día musé y estábamos viendo ahí pues que hacíamos para el día, para hacer un día musé virtual, porque no era posible el hacer. Vale, entonces, de pronto me llega en el mismo día con una hora de diferencia, dos veces el vídeo este que grabó Miguel Ríos y otros artistas que, sobre el himno de la alegría, que donaban a la campaña por el COVID. Entonces, según me llega por un sitio y me llega por otro, pues, claro, uno fue Pedro Cruz, ¿viste? Me dice Pedro, oye, ¿y algo así? Y yo digo, ¡qué chulo! Y digo, pues nada, y el otro que me lo había mandado es muy amigo de Miguel Ríos. Y digo, pues esto es tan fácil, dame el contacto y tal, y le escribo a Miguel Ríos, oye, ¿qué te, esto? Le mandé un par de vídeos de cosas musé y tal, contar conmigo, ya me digas. Es decir, que ahí ya estaba, luego nos hemos reunido, todo el tema, tenemos, nos reunimos para planificar cómo se iba a hacer el vídeo, porque la idea es que participen todos los niños y niñas y todas las comunidades que están en el programa Música. Y vamos a hacer a nivel internacional, pero luego vimos, a ver, no hay capacidad, digo, no hay capacidad no, es que nos quedaría un helado. Entonces vamos a empezar en este solamente con a nivel nacional. Nos reunimos y diseñamos cómo había que hacerlo. Nos quedó perfecto. Nos quedó perfecto, pero luego cada uno ha hecho lo que ha querido. Y ha sido perfecto. Porque, Maribel decía, ¿y si lo hacemos todos juntos nosotros el vídeo? Y entonces, también lo voy a decir, que es el que lo va a tener que montar, decía, no, 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 a cada uno nos va a montar un minutaje, pues imagina, un minutaje, esto, lo otro, porque yo no me voy a ver esto, lo otro, no sé qué. Bueno, sería bueno que no grabéis en el aula, sino espacios abiertos, como también un empoderamiento de la ciudad, de sacar el disco, pues hay algunos que lo han hecho en tal, otros en alemán, otro, cada uno y haciendo, ahora tenemos como 15 horas de grabación, no conseguimos liberado, es decir, de derechos de autor, la misma música que conseguimos, bueno, va, es como muy sencillita, porque todo lo demás tenía derechos de autor. Claro, al final, esta música, no podemos trabajar con ella, pues no hay ningún problema, vamos a ver quién toca la música, entonces, bueno, hemos conseguido la orquesta del conservatorio, la deputación de Balancó, creo que lo comenté, hemos firmado un convenio con ellos, se incorpora y lo graba. Yo creí que hasta ahí era fácil, claro, y me dicen, ¿y la partitura quién la pone? Digo, esto lo hizo Beethoven, ¿no? Claro, pero no podemos tocar la partitura de Beethoven, entonces digo, bueno, ¿qué hay que hacer? Yo he descubierto que las partituras también se adaptan, tienes derechos de autor, bueno, pues todas estas cosas y al final, dije, mira, yo creo que lo mejor, porque el director del conservatorio decía, yo la adapto y tal, soy compositor, lo puedo hacer, pero bueno, esto voy a hablar con Miguel Reyes, le dije que darle la vuelta es, si tú tienes una partitura que es la que normalmente tocas, es más fácil que a ti que te pido el favor y los chavales que ha dado, con lo cual, nos ha pasado su partitura, los chavales están ahora empezando el curso iniciándolo y lo que hemos acordado para que lo sepáis es que él va a grabar toda la canción sobre la música que ya está casi terminada porque claro, los chavales dijeron que sí y todo maravillazos, pero cuando se pusieron a ensayar dijeron, no, la primera no, los profesores también han participado y decían, no, no, pero vamos a repetir, vamos a repetir y decían, pero está bien, pero ellos quieren, bueno, cuando esté esto, Miguel Reyes va a grabar, completa la canción con audio y vídeo y al final lo que vamos a montar es de todos los trozos que tenemos vamos a ir metiéndolo, eh, bueno, pues habrá un trabajo de edición bastante duro, pero, pero bueno, David ya no se queja porque sabe que lo va, lo va a hacer y luego, bueno, pues habrá mucha parte del trabajo del vídeo vuestro, bueno, de muchas cosas, es decir, sobre una idea planteamos algo y al final se ha hecho algo diferente, y ahora ya tenemos como otra serie de artistas que os seguimos contando que la idea es que cada, cada tres meses sobre, para el día de la mujer tenemos ya una idea también bastante conformado de, de género y la idea es eso, y lo que ya hemos aprovechado es, pasamos una versión, la gente graba sobre eso y ya hemos aprendido y una vez que tenemos el vídeo es, el único que le hizo caso fue, eh, Pedro Cruz que cogió el minutaje que le dio y entonces tienes como pequeñas series de, de algo y queda una cosa ridícula porque eso, ¿cómo lo montas para que no se note los, los cortes? es mejor que luego tú lo, a ver, es, de algo sale otra, pero porque nosotros ya aprovechamos muchísimos días, no sé, claro, entonces bueno, entrar y ver, no sé si lo veréis estos días con, eh, con los vídeos que está proyectando Ramiro sobre buenas prácticas, y digan María, los compañeros cantaron, bueno, María me había engañado porque ella era actriz y tiene una voz impresionante, José y Luis rapearon, tocaron las montas, tocaron las montas, claro, entonces es, eh, me permito hacerlo, no tengo tiempo, no tengo tal, porque cuando reunía la gente era un sábado, a las nueve de la mañana, y era por favor, yo me imagino, digo, estarán todos, pero bueno, venga, y es, y de pronto, hay, sales de ese espacio de confort y haces otras cosas, entonces, o sea, ¿cómo trabajo este tema? ¿qué lo voy haciendo? Y ahí se trata cuando vemos que se puede ir viendo y tal, la primera vez que planteamos el tema de hacer algo en el Teatro Romano de Mérida, que lo he contado a los que conocéis tal, es decir, pues de la forma más ingenua, pues nos fuimos Pedro Cruz y yo y otra persona que estaba entonces en el programa y pedimos entrevista en el consorcio del Teatro Romano y pedimos la entrevista y cuando llegamos allí y le hablamos de música y le queríamos hacer algo, pues aquella persona que nos vio que trabajábamos en los sitios más refagregidos con los niños de la familia más tal, dijeron, a estos no nos dejamos el Teatro, vamos, tal, y entonces pensaron, bueno, nosotros colaboraríamos, pero es que en el Teatro Romano solo se puede representar obras que tengan que ver, cosas que tengan que ver con los clásicos, entonces nosotros no nos achantamos, es decir, no a ver, es que el hilo conductor son quienes eran los dioses y los seres en la antigüedad y quienes son los dioses y los seres ahora, pues vamos a hacer un extraprocepto, esto es sobre la marcha, de afrodita, la belleza y no sé qué tal, el dios de la guerra tal y cual, la olimpiada era el parón de la guerra tal, ahora bien, cómo se vienen los deportes y tal, bueno, entonces eso, en la marcha, ya no pudieron decir que no, nos pidieron un superseguro y tal, y salió la primera vez, pero lo pedimos a los cinco años y ya no nos pidieron nada, porque dijeron, es un vídeo también, en un trabajo, ochocientos niños actuaron y todo, este, es, bueno, nos falta lo de CRE, que lo teníamos allí, pero como teníamos que empezar limpiando, porque nos dijeron que se hizo de limpieza, tenemos que hacerlo, nosotros nos quedamos así, pero, es, claro, el límite donde está de la creación artística, yo creo que era lo que decía Manuel, el límite, te lo pones tú en el mundo de lo posible, pero es, pide lo imposible y ahí avanza, entonces ver cómo se puede ir ir haciendo y no sabes nunca dónde te enganchas para hacer, esto se aplica también al trabajo con las familias, es decir, si tú, desde el principio ya se has vencido, las familias no participan, es la profecía autocumplida, ya se sabe, las familias no participan, pero, el tema es cómo consigo que las familias participen, un artista que ya no colabora con nosotros y fue a trabajar con el Circo del Sol y ahora no sé bien dónde estará con estas situaciones, que, él llegó como muy así de, pues con un amiguito como de los tuyos y dijo, me han dicho la fundación que este año tengo que trabajar con los padres, me salió, no soportó a mi padre, yo he tenido problemas, me fui de casa muy joven, mi padre quería que hiciera una ingeniería y fijaros a lo que me dedico y ahora me dice que tengo que trabajar con los padres, o me ayudáis chicos o a mí me van a despedir, bueno, a partir de ahí eran, le da la vuelta, es decir, y tu padre qué hace, cómo hace y qué podemos hacer, hicieron cosas muy guapas en la que fue liando al tema, hicieron todo un proyecto también de movilización en el barrio en el que los chavales sabían lo que hacían sus padres y sus madres por la mañana, entonces tú estabas en la parada del autobús que ibas y veías tu nombre, Anabel, a las 7 recuerda que Laura te espera, que nadie sabía lo que era, pero yo lo veía y decía, soy yo, Laura debe ser mi sobrina y dónde me espera, es, haces un trabajo también de transformación del este, los mensajes todos estaban, es decir, alguien que lo viera diría, y esto de coloriña y con estos muñecos qué es, y al final bueno, fueron consiguiendo cosas y eso en el fondo es un proyecto, a ver, lo que llamamos un proyecto solidario de una intencionalidad de hacer algo, en la mayoría de los centros, a ver, todos los niños tienen unas horas de trabajar con el ordenador y tal, bueno, pues es muy sencillo, que se conecte con alguna de las escuelas que tenemos en Senegal, allí la situación, bueno, África, cuando se habla del COVID está todo como muy callado y allí es porque, bueno, sabes el que pueda y la situación es muy difícil, tal, pero los niños siguen yendo a la escuela, afortunadamente las escuelas no tienen, las ventanas no tienen cristales, y entonces, bueno, hay más ventilación a todos estos niveles, digo que hay que buscar así el tema, bueno, pues vamos a conectarnos, tenemos aulas que estamos trabajando allí en los proyectos de construcción de escuelas y tenemos aulas que tienen ordenadores, cada vez que uno se conecte lo que te van a decir es que ellos se conectan en ese momento porque no tienen más recursos y muchas veces luego entre los propios chavales lo que hacen al final es que dan un donativo o algo para pagar la conexión de internet allí, digo que son pequeñas cosas pero es que algo tengo que hacer yo para contribuir a mejorar el mundo porque somos unos privilegiados en la suerte que hemos tenido en todo este trabajo, ¿no? Vale, entonces, yo creo que lo de los proyectos lo podéis tener un poquito en general, una cosa que sí que nos preocupa cuando lo diseñéis en la baja de programación ahí se desboza pero luego ir contando cómo va avanzando el proyecto porque la idea es que si no importa si sale bien o si no lo importante es el proceso que estamos generando si vais contando puede ayudar a otro compañero a darle ideas para irlo trabajando, ¿no? Para este año de cada lo que sería el día musil hay dos tipos de día musil uno es el día musil del centro al final es un día de puertas abiertas en el que yo intento mover a todo el centro con una idea vinculado al museo y al trabajo en valores y de dinamización y luego hacer uno por comunidad autónoma no sé cómo estaremos para el final de curso si se podrá hacer presencial o no en Medilla tenemos en las murallas que se nos van a caer llevamos años de tanto esperar cuando ya lo teníamos todo montado este año lo hacemos en las murallas vino el COVID ya fue bien digo que para hacerlo pero no sabremos si será presencial o no cada uno tendrá que ver también en su territorio cómo hacerlo nosotros en Extremadura vamos a plantear hombre que un sitio abierto que corre el aire y tal es el teatro entonces bueno si hay posibilidad de volver a retomar porque es un sitio que a los niños y a las familias les empodera todo lo que es esa situación para hacerlo alguien nos hablaba de Medellín que es como más auténtico digo bueno ahí no conocemos bien la logística es diferente pero bueno pues vamos viendo que se va viendo sino pues cada uno vamos perfilando e ir haciendo luego cada territorio cada comunidad también es diferente Ceuta y Medilla que en principio son dos ciudades autónomas que es un espacio muy acotado y sin embargo el trabajo que se realiza es totalmente diferente porque Medilla es tanto el día reunidos coordinando tal en Ceuta la coordinación también porque hay más diferencia yo creo de personas que están muy ocupadas en muchas cosas y al final es muy difícil sacar los espacios bueno habrá que ir mejorando esa coordinación porque es básica también es verdad a ver que nosotros hemos creado espacios porque dejamos de realizar sesiones para poder tener para poder tener ese espacio que cuesta pero al final lo hemos cumplido porque si no es muy difícil ¿a qué te refieres? nosotros los viernes a las dos y media todos los viernes nos unimos entonces todos los artistas sabemos que los viernes a las dos y media te digas lo que digas no podemos tener sesiones los viernes porque nos costaba mucho trabajo porque al final terminábamos durmiendo en cafetería no sé qué no sé cuánto era imposible encontrar una hora porque yo podía a las cuatro pero no porque yo trabajaba a las cuatro el otro sería la ocho pero no porque yo era la ocho un documental de salsa porque los cuantos era muy difícil es muy bueno si tenemos que dejar de tener algunas sesiones va a favor del trabajo porque es que era muy complicado consiguió un cole no sé ese salón de actos ese cole también sabía que todos los viernes a las dos y media era para nosotros y el verdad ahora la estamos haciendo por Zoom porque con el tema de la pandemia estamos haciendo por Zoom también Carlos que está detrás de ahí de la cámara está a caballo entre Madrid y Melilla también tenemos un compañero que está en Roma que también hace algunas cosas y bueno para el Zoom nos facilita pero sí que hemos creado el día y la hora eso es el reto que yo creo que para este año en cuanto ahora a partir del día 10 empezaremos a tener las reuniones que siempre hacemos de equipos que las haremos por Zoom hasta enero en la Fundación o sea pues habrá que definir independientemente de y que hay que hacerlo en horario de mañana porque luego por la tarde se complica mucho y los espacios de por la tarde y noche está muy bien para compartir pero no está bien para trabajar y los fines de semana en algún momento uno tiene como que desconectar otras cosas el Zoom no se ha abierto por ejemplo en Canarias no hemos conseguido ni siquiera hacerlo por Zoom este año con la pandemia digo porque es curioso que tenemos que hacerlo digo era muy difícil coordinar el trabajo de los artistas cuando lo que tenemos gente es cada una de las islas pero el año pasado con el confinamiento tampoco reunimos mediante Zoom pues este año todo eso tiene que influir porque en la medida que existan estas coordinaciones en las que yo normalmente me conecto 10-15 minutos por 4 claro ella por ejemplo sabe que nosotros lo que viene a las 12 y media estamos rendidos y el viernes que le interesa coordinarse con nosotros cualquier cosa por ver que tal como va todo cualquier cosa pero es un trabajo que uno tiene que luego ir trabajando y luego procesando porque si no al final muchas veces es cuando viene alguien de la fundación a ver distorsiona porque a veces es como uno te ve digo que Melilla todo eso ya lo superamos hace mucho pero como que si viene tal que que hacemos no vuelvo la información se va viendo y al final cada uno ocupamos dentro de este organigrama de lo que es el muse una parte un engranaje para que todo esto vaya funcionando entonces yo creo que como una de las claves es tenemos que identificar un día tal los que se conectan en cada momento está y a veces hay personas que tienen más o menos disponibilidad más o menos compromiso las situaciones personales pero con todo esto al final lo que te va quedando es un equipo que es el equipo que va dinamizando y que al final es con quien cuenta no esperamos a todos pero con quien está trabajando vamos viendo y vamos a ir generando muchas veces sinergias de trabajo entonces el tema de la coordinación es clave es clave también el que no deis nada por sentado es decir cuando ahora iniciamos el programa ahora vamos a ver si no se me ha desconectado hay que hacer los pasos que dice ay ay yo sé Se propuso como coordinador, se establece un coordinador. En cada comunidad hay un coordinador. Ya establecido. Sí, sí. Claro que también esto surge un poco sobre la marcha. Bueno, sí. Sí, yo. Perfecto. Ah, bien. Vale. Bueno, ahora voy a ir rápido. A ver, rápido para los que ya lo conocéis. Y el resto, esto lo tenéis en la documentación que se ha mirado. Solamente para que vayáis fijando algunos elementos. Es que al año hemos hecho como un manual de instrucciones para lo que salen los artistas. Hemos separado la parte de artistas de la parte de los docentes. ¿Vale? ¿Apagamos la pantalla? Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor. Bueno, no hace falta mucho porque lo tenéis. Digo, pero que no puede hacer. Vamos a ver. Esto es como la construcción de una casa. Lo primero que hay que hacer es el óleo en el suelo y matar cimiento. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos? El certificado de no estar en el registro de delincuentes sexuales. Eso cada vez que uno empieza el curso hay que pedirlo. Porque ese documento solo tiene validez y valor en el momento de la emisión. Tú puede ser que a los 15 días estés en el registro. Nosotros lo pedimos. No hace falta que no os mandéis. Te lo mando este año, 300 personas. Te lo mando este año. Al final, a veces decimos, sí, no, ok, gracias. Y otra vez ya dices, no sabes leer. Porque te pillan distintos momentos. El certificado de 01C, porque en principio el programa Muse lo que plantea es que trabajamos con artistas en antiguo que son autónomos y nos contratamos un servicio con una persona. Luego tenemos otro tipo de contrataciones para las personas que están coordinando, en el que les podemos hacer un contrato porque laborar en el que ya lleva otras condiciones. Pero en principio un artista se incorpora con estas condiciones. Y luego en el alta, en el IAE, como que tú eres un artista que estás de alta. Antes se pedía el pago en el IAE. Pero el pago en el IAE solamente es a partir de no sé cuántos cientos de miles de euros. Y entonces creo que ninguno llegamos a esa cifra. Así que es una cosa que hemos quitado. Ya no, es una cosa menos. El currículum vital actualizado. Y esto es muy importante porque cuando lo mandáis no vale poner CV, currículum vital, sino poner vuestro nombre. Porque dices, pero si ya lo sabes, porque te he mandado un correo yo. Pero cuando eso lo archivamos, tienes que renombrar todos los archivos. Lo importante es renombrar. Igual que cuando haces una película, una producción, quieres los créditos, nosotros aquí también lo que queremos es que esté todo documentado. La diferencia entre un Word y un documento PDF. Algunos no lo saben. ¿Por qué? Pues porque cuando una administración me dice, quiero una información sobre los artistas. Si yo le mando a esa administración, a ese técnico, todos los PDF de vuestros currículums, me dice esto, ¿qué hago con ello? Entonces, ¿qué tengo? Yo sé que en dos hojas le tengo que meter un resumen de cada uno de vosotros. Y no os lo pido. Ay, hazme esto, hazme lo otro. Yo cojo, meto cuatro cosas porque sé. Si es el técnico, hay consejerías que tienen educación y cultura. Hay otros que es educación y universidades. Hay otro que es educación y empleo. Dependiendo de la consejería y del trabajo, tú sabes que están buscando más un tipo de perfil. Con lo cual, lo que hago, es decir, vosotros en vuestra presentación como profesionales, tenéis un book con un montón de registros de fotos y de posibilidades de espectáculos. Esto es lo mismo, por eso es, lo necesito en Word. Pero el que se sube en la página web es un PDF, que es público, que es no modificable. En los PDF, quitar vuestra dirección. Porque lo tenemos claramente puesto lo que es. Y entonces algunos dicen, es que aparece. Bueno, no aparece, es que tú lo has dejado. Y luego, este curso lo hemos ido valorando, lo hemos hablado también con algún equipo de colaboradores de expertos. Sí que vamos a pedir, a ver, no porque no lo pida ninguna administración hasta ahora, sí porque no han ido comentando, que igual que se pide el certificado de registro de delincuentes, habría que pedir el certificado de vacunación. Como cada uno es libre y tenemos que respetarlo, también de yo me vacuno o no, si no te vacunas que lo puedes hacer, lo que tienes que presentar antes de empezar con los niños es la prueba PCR que no tienes. Yo creo que son cosas de sentido común dentro de la libertad de cada uno para irlo haciendo. Esto ya lo podéis seguir mandando. Y si agradeceríamos que lo mandáis todo juntito. Porque alguno manda un correo de, te mando el currículo, te mando el 01C, te mando tal, bueno, ya sabéis luego recopilas y tal, a ver, pues todo junto cuando lo tengáis. No tenemos prisa, es, te mando esto, luego te mando lo otro. Te mando la solicitud, luego te mando lo otro. No, chicos, mandarlo todo junto, porque no tenéis que quedar bien con nosotros, ni conmigo ni con la Fundación. Es decir, no estamos de meritorios, que vean que estoy trabajando. No, no, ya lo sabemos y por eso estáis en el programa. Pero pues cuando lo tengo lo mando y listo. Perdona, ¿no? ¿Podría hacerle una foto? Pero lo tienes todo en el correo que te voy a mandar. Ah, vale, vale. Perfecto, gracias. Vale, bueno. Vale. Bueno, esto me lo voy a saltar un poquito. El correo para que todos los que estáis trabajando en el programa, un sector a documentación, la tenéis que mandar a ese correo, al define, arroba, fundación, y cuide mi núcle. No vale mandarlo al de recepción. Gloria, que os llamará, es una voluntaria, ella estuvo trabajando en la Fundación, se ha vuelto a reenganchar como voluntaria desde que se jubiló, y ella lo que hace es que cuando digo, pues llama, recuerda y tal. Pero ella no gestiona ni contesta ningún correo. Digo, entonces, ¿para qué? Bueno, se lo he mandado a Gloria, se lo he mandado a José, se lo he mandado a Ramiro. Como los conozco a todos, se lo mando a todos. Entonces José me llama, oye, me ha mandado Mario esto, oye, me ha mandado, estamos todos, no, todo a cime. Porque el correo de cime irá viendo varias personas. Es decir, yo, el mío es el referente, si queréis algo específico de, mira, una cosa particular, quiero esta variación de mi contrato, quiero no sé qué, quiero esto, pues me escribís al mío de gerente. Si es algo muy específico de vuestra situación laboral, de alguna cosa que queráis, pues esto va. Pero el de cime irá a unos cuatro o cinco personas cuando yo veo los correos, currículum, tal, esto lo archiva, y cada uno, en ese correo que lo vemos, coge la información. Y eso es lo que hace es que, tal, en la redacción muchas veces veréis que a veces te dicen un saludo, otra chao, porque están contestando distintas personas dependiendo de lo que vaya siendo el tema para hacerlo. Vale, toda la información está, que luego lo comentaré también, María, no sé si no estabais, en la página web, y tenéis todos los archivos. Ahora cuando empecéis, por ejemplo, en Extremadura, os llegará un correito de hola, o en Canarias, hola, empezamos, en Ceuta sabe cuando te incorpores, hola, desde este momento ya eres artista de la Fundación, puedes empezar. Entendemos además que aceptáis el código ético de la Fundación, que también está en la documentación, es decir, tú vas a tener acceso a un montón de información de otros compañeros, de programaciones, de talleres, de actividades. Entendemos, y en eso lo recogemos en el contrato, que lo hablaba ayer con algún grupo, la diferencia entre copiar y plajear. Plajear es, yo cojo esto de Pilar, y digo, mira esta idea, y ya me he olvidado que es de Pilar, y no la ha lanzado. Otra cosa es decir, esta idea de Pilar, mira, chicos, vamos a hacer esta actividad, yo la he aprendido de otra artista muse, Pilar, le ponen los vídeos de ella, que los tenemos en el canal, o de él que sea, y a partir de ahí, trabajamos el proceso. Digo, es un tema entre plagio, yo ya me llevo la autoría, o es decir, bueno, las ideas están aquí, y lo voy compartiendo todo el trabajo. Entonces, ahí en el Centro de Recursos del Agro tiene muchísima información. Posiblemente en exceso, vamos a ver si logramos ordenar las carpetas, y tenemos como algunos vídeos, y algunos trabajos que sean como más representativos, sobre todo porque si no los nuevos, pues más de 3.000 vídeos, vais a morir, y luego a veces uno tiene la mala suerte, que dices, pues no he cogido ninguno de Ceuta, o no he cogido ninguno de Extremadura, porque claro, en la nomenclatura que hace, no te aparece dónde son, o qué hace. Entonces, bueno, vamos a intentar agruparlos, por comunidad autónoma, por disciplina, y con alguna. Todas estas descripciones son muy complejas, pues bueno, pues nos llevará este año, pero sí que creemos que aparecerá, en vez de los vídeos por comunidad también, lo que son días muse, días de puertas abiertas de los centros, bueno, eso te puede dar una idea para irlo viendo. Bueno, la página web de la Fundación, que entréis, que cotilleéis, este año uno de mis sobrinos, con 17 años, hizo voluntario de la Fundación, y la primera tarea que le dijo, que entrara en la web, y a los 15 minutos me llamó, esto ya está hecho, ¿ya lo que hago? Digo, pues vuelve a entrar en la web, y dijo, no sé, es que ya lo he visto todo. Claro, lo vio todo, pero no entró en ninguna pestaña, ni vio nada. Entonces, cuando ya le dije, bueno, vas a entrar aquí, ¿qué hay? Y dice, anda, pues he encontrado lo de Yehudi, y eso le llevó un día, analizar, buscar, ver qué amigos tenía, qué enlaces, qué tal, entonces ahí tienes. Bueno, yo creo que fue Lola la que me dijo, el año pasado, que quería información sobre Yehudi, y le dije, pues mira, en la página web, en esta pestaña, tienes, pues 60 páginas, yo creo que con eso tienes suficiente, para investigar. Entonces, cuando decimos entrar, sobre todo a los nuevos, es entrar, entro como hace un niño, que le regalan una cosa a los magos de oriente, y lo destripa, y tú dices, por Dios, se lo ha cargado, no se lo ha cargado, ha investigado, y eso es un poquito, es, pues vamos a ver ahí, porque ahí tenéis muchísimo, quiénes son los patronos, estos señores que vinieron ayer, quiénes son, a qué se dedican, ellos tienen también como patronos, un código ético de trabajo, con la fundación, en qué colabora cada uno, todo el tema, el tema de transparencia, y la fundación, qué recursos tiene, qué dinero, en qué se lo gasta, todo eso lo tenemos en la web, en la parte de transparencia, es decir, estamos en torno a un millón seiscientos mil euros, con eso hacemos todo esto, pero antes de la crisis estábamos en torno a dos millones y medio, hemos perdido un millón de euros, y hacemos más cosas, todo eso te ayuda a reflexionar, cuando uno ya me dice, por favor no me llamas, mejor un correo, tenemos una estructura pequeña, pero si alguien necesita, yo creo que siempre estamos, digo, y siempre intentas lo antes posible, me llamas cuando puedas, y entonces bueno, digo que ahí es, vamos a intentar ser, optimizar los recursos que hay, porque si gastamos el dinero en cosas superfluas, significa que no hacemos actividades con los niños, y lo que queremos es trabajar, ese es el, nuestro leño entiende en el trabajo, y luego, si entráis en las páginas web, esos son de los proyectos que están ahora en vivo, cada uno es como muy, es muy diferente, en lo que es el trabajo, el de Creando Puentes es un proyecto, que está vinculando, cuando el proyecto Muse con los espacios museísticos, y como acercar el arte y la cultura, espacios más formales de culturales y de museos, ahí Ángela tenemos lo del José de Barcelona, que tenemos que ver como lo vinculamos, el de Capacitarte es un proyecto en el que, lo que intentamos es, buenas prácticas, cosas que se hacen, ponerlas en valor, y hacerlas circular, pues ahí hemos subido algunos de los vídeos tuyos, de vídeos tutoriales, de cosas para que toda la red, los once países sepan cosas que se están haciendo, y hay mucho material, ¿qué nos ocurre? Que sois farcos en mandarnos material, que casi tenemos que, a veces, ir buscando, más que ir generando, el trabajo es muy sencillo, si tú haces una cosa, manda a dar, y entonces te diremos, vale, si nos autoriza, ya te hacemos, ¿verdad? Carlos, ya hacemos la edición, ya monta los logos, en no sé qué, y ya lo hacemos, es decir, que lo que tú tengas, es, pues, en mente que lo vuelvo en Instagram, en YouTube, pues, lo vuelvo en mi canal, pero también, lo puedo poner aquí, y le ponemos en valor, ¿vale? El Erasmus Plus, que sí que están trabajando, que estamos aquí de forma paralela, lo que hay es ver, cómo podemos recoger buenas prácticas, en el programa MUSE, a nivel europeo, y el Erasmus Plus, Educarte, que es un proyecto que iniciamos ahora, le vamos a trabajar, porque la idea es, sobre el tema, de la diversidad religiosa, y cómo, trabajar la diversidad religiosa, potenciando, lo que hay común, y lo que es el desarrollo, de la inteligencia espiritual, más allá del concepto, de religión, vinculado, a lo que es la cultura, es decir, un poco algo, y queremos hacer una reflexión, con la comunidad judía, musulmana, con evangélicos, yo creo que puede ser muy interesante, y bueno, va a haber algunos trabajos, en Ceuta, en Merida, en Murcia, y en Madrid, es donde se va a desarrollar, un poco sobre este sentido, ¿no? partiendo ahí, de que no es hablar de religión, es hablar de todo, este espacio, y cómo cada persona, necesita, trascender de alguna manera, ante estas cosas, de la muerte, la vida, la reflexión, y bueno, pues ahí, veremos dónde va, y luego, el proyecto, desarrollarte para innovar, esa es la página web, que ya está, la podéis ver, que es la que dijimos, años o que vamos a hacer, de centro de recursos, para los artistas, entonces, la página web está, está cargada, en un 40%, y no hemos empezado a hacer, los cursos interactivos, porque tenemos, en el diseño, de lo que son, las formaciones online, no hemos podido, cuadrar todavía, con los informáticos, cómo hacerlo, de forma que sea fácil, para todos, pero ya podéis entrar, ya hay cantidad, ya de recursos, que se están, se están buscando, la idea es que, esta página web, que es desarrollarte para innovar, sea el espacio, porque ahí, ahí, hemos metido, esos espacios de comunicación, que siempre planteáis, que hay chat, que hay pista, todo, para participar, y sería, el sitio que queremos desarrollar, este año, para, para hacerlo, vale, el acceso al centro, de recursos, una vez que os llegue, todos tenéis, la clave para entrar, los nuevos, no, os va a llegar, y se os va a dar de alta, os va a llegar, desde la fundación, una invitación, decir que sí, si no os llega, de aquí a una semana, decir no me ha llegado, y entonces, a partir de ahí, se os genera, si la habéis perdido, no os acordáis, no pasa nada, recuperar contraseña, como, en cualquier, eh, otro sistema, que está, vale, y ahí tenéis, eh, dividido, tenéis todas, eh, no solamente, el programa MUSE, sino que tenéis, también, otros programas, de la fundación, otros trabajos, que hacemos, y dentro del MUSE, dividido por curso escolar, no hace falta, que miréis todo, es imposible, es mucha información, eh, y lo único, que, eh, miréis, es aquello, voy a empezar con música, que programación, que hay de música, de otra gente, quiero saber, que artistas lo están trabajando, y tal, están todos los centros, directorio de todos los centros, directorio de los artistas, tenemos que ajustarlo, porque, eh, hasta el año pasado, eh, cuando, en los directorios, venía la información, con vuestras direcciones, este año, con protección de datos, viene el nombre, solamente, eh, el número de teléfono, y lo que deberíamos plantear, también, es si que, si alguno tiene, una web, o un blog, que nos lo facilite, ahora, cuando mande esa información, porque, entonces, esto es lo que aparecerá, también, porque si alguien pincha, directamente, incluso, para un centro, cuando dice, estoy buscando un espectáculo, para Semana Cultural, para no sé qué, es una forma, también, que puede engancharte, con otros trabajos, que puedas ir, ir haciendo, ¿no? Vale, un poquito, eh, ¿cómo iniciar este curso? Que esto es lo que le interesa, más a los, a los nuevos, eh, entre el 15, y el 30 de septiembre, eh, eh, es normal, que haya recibido, un correo electrónico, indicándote, que ya se puede empezar, ¿quiénes no lo han recibido? en Madrid, porque nos han separado este año, primaria y secundaria, y estamos negociando, con la dirección general de secundaria, porque, primero se juntaron, luego se separaron, y ahora, bueno, hay que irlo, viendo, y nos falta, de, mandar, la franquilla definitiva, en Extremadura, también, porque había algún cambio, eh, para ir haciendo, el resto, están mandadas, lo que son, el inicio, en el que se dice que ya, se puede firmar, eh, ¿esto qué significa? Que está firmado el convenio con la consejería, que, eh, está confirmado el presupuesto, eh, y, eh, entre el día 10 de octubre, el día 30, tendremos reuniones virtuales, con todas las, comunidades, para, eh, reunir a todos los artistas, y que os vaya bien, y ahí, uno de los aspectos del orden del día, es ver cómo vais a hacer la coordinación, y cómo se va a ir, eh, ¿no? Eh, ahí ponen en ese momento los artistas, que son los centros, ¿no? En realidad, ¿no? ¿Pero? Pero que está en amarillo, somos etiquetas los centros, ¿no? Porque el certificado de discusión en la PCEA, sí, 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 por eso está marcado en amarillo. Pero es que, ¿qué por eso? Sí, se ponen los artistas, pero sí, serían los centros. Sí, a ver, ¿por qué está marcado en amarillo? ¿Por qué ponen? Porque, también lo que os pedimos es que nos ayudéis para el coordinador, habéis mandado ya esto, eso es, ¿vale? El certificado de imagen, el certificado, a ver, el documento que está colgado no es este en amarillito, me lo he puesto aquí como chuleta, vosotros tenéis que preguntar, ¿de al centro si están los derechos de imagen y si podéis grabar a los niños? ¿Por qué no está? ¿Eh? Si no están, ¿qué tenéis que hacer? Foto creativa. Hago fotos de manos, de pie, de espalda, con la mascarilla, metálico. ¿Pero el certificado de derechos de imagen es el del centro o un específico del museo? Es el centro, es decir, el director del centro, pues ya tiene la capacidad legal, certifica, si se pueden hacer o no, imágenes. Toda la congregadora dice, ¿hay algún problema de imagen? ¿Puedo grabar en todos los niños y todas las aulas? Y con lo que os digan, ya sabes, ¿en qué aula puede grabar y en qué aula no? O en una misma aula, a lo mejor de 30 niños, hay dos que no se pueden grabar, porque con eso ya te va inventando algo. Sí, me acaba de hacer el certificado de museo, de museo, de museo. Sí, no lo van a echar. Sí, al centro del certificado pueden subirlo ellos en su radio, pero no se puede subir. No, pues ya podemos saber, aquí lo que hagan ellos es un tema de ellos. Estamos hablando en el museo. Como profesionales que estáis en el programa, es importante que documentemos lo que se está haciendo. Para documentar en esa primera reunión de coordinación, respecto a las imágenes, el centro ha decidido que se puede grabar y podemos difundir, y hay centros, el año pasado hubo un par de centros que dijeron que no se podía. Entonces, ¿qué hicieron? La coordinadora iba pasando por las sesiones, iba grabando algunos planos generales, y eso fue lo que se documentó. En otros casos, ningún problema. La fundación tiene un código ético de que nunca hay primeros planos de niños, son todos planos como muy generales, y con eso que se puede hacer en la mayoría de los centros. Cuando te dicen que un niño no se puede grabar, nosotros no pixelamos, que tú intentas que ese niño no salga, o que ese niño le digas a ver quién me ayuda con la cámara, el foco, es decir, que hay muchos recursos para hacerlo. Cuando os digo esto, por tanto, es no mandéis fotos de primeros planos de niños, porque eso es de vuestra familia, de vuestro hijo, de ese sobrino tal, claro, aquí son planos generales que muestran el proceso que estás trabajando, y que muestran la diferencia entre el trabajo en una sesión muse, o el trabajo por ejemplo de educación física, a veces te mandan artistas de danza, fotos que digo, eso parece educación física, están todos así allá, delante del espejo, y qué composición hago, que en tres, cuatro fotos, sea algo para que cuando uno lo vea, impacte, esa es la foto de vuestro book, como artistas en el programa, eso es lo que se va pidiendo, ¿no? Bien, la programación, cuando vamos a programación, bueno, Javi yo creo que no vamos a tener ningún problema en hacerla, no es nada ambiciosa, es decir, la programación es un documento que es lo que vamos a compartir, y la programación es recoger de forma escrita lo que vamos a hacer, para que quede constancia de ello, lo importante de la programación no es el documento, es el proceso, tenemos que juntarnos los artistas que estemos en ese centro, juntarnos físicamente, y debatir, conocernos, tomarnos un café, tenemos que reunirnos con el coordinador, que hay algún miembro de equipo directivo, y hacer posible que estén los tutores implicados, eso es fácil, pues por ejemplo, en este cole de la Palma, donde estamos trabajando, porque eran ocho profes, entonces decía, que guay, ocho profes más tres artistas, bueno, pues es un claustro así como muy diferente, claro, en otros colegios, que son 98 profes, eso no conduce a nada, que cada uno va viendo cómodo, ahí es el plantear, qué proyectos tiene el centro, qué quiere el centro, cuáles son las necesidades, y es conocer, por lo tanto, y ahora cuando veamos las programaciones, hay algunos que dicen, bueno, esta parte de, cómo es el centro, la descripción del centro, el número de alumnos, el número de profes, eso lo hace el jefe de estudios, la jefatura de estudios, y yo completo las actividades, eso no sirve, porque lo que importante es que los profesores transmitan, no el perfil que está en su PGA, de cómo son los niños, sino que cuente la realidad, la situación, y eso es mucho más irrequisitivo para hacerlo, se van facilitando los datos, con esos datos se va completando la programación, hay una parte de recogida de datos, hay otra parte que lo vais a ver con José, de lo que son los objetivos que se trabaja, las competencias a desarrollar, el proyecto de este año, y a partir de ahí, cada artista lo que tiene que hacer es, proponer una actividad, sus actividades, ¿qué pedimos? Que seamos capaces de planificar 24 actividades, a ver, esto es importante porque, una misma actividad la puedes haber hecho en ocho días, en ocho sesiones, voy a hacer un mural, y es una actividad, y haces ocho días para hacer el mural, y al contrario, otras veces, en una sesión puedes hacer cinco o seis actividades, en cada comunidad autónoma, dependiendo del presupuesto, vas a tener por grupos clase, entre 12, 16, 18, 24, 30, ¿eh? con cada grupo clase, por lo tanto, nosotros lo que planteamos es, tú planteas 24 actividades, pero tú puedes plantear un mural, en el que vas a ir trabajando, primero, ese trabajo con los niños, sobre, qué quiero dibujar, dónde hago, lo que ha comentado Ángela, es decir, no necesito hacer, una descripción de 24 actividades, es una actividad, un flasmoor, algo, en el que utilizo cinco sesiones, digo que, vayáis viendo ahí, entonces, no es que hagáis mucho, sino que le deis una intencionalidad, lo que estáis planteando, y este año también se pide, que se enuncie, lo que va a ser la idea, la idea corta, ¿vale? Ahí hay que poner, también, qué se os ocurre, para hacer el trabajo con las familias, qué se os ocurre, para el tema de puertas abiertas, en todos estos aspectos. A ver, con el tema de los documentos, y lo digo también porque, bueno, hay algunos que entran a colaborar con el programa, y dicen, ¡ay, yo te mando lo mío! Y esto, fíjate maravilloso, y yo digo, lo tuyo es maravilloso, pero aquí, este es el formato, porque esto es lo que hemos hablado al principio, de esas claves que hemos detectado. No me pueden mandar una programación brillante, si no es el modelo que te digo, porque es el modelo que hemos pactado. Y, ¿qué es? Entonces, es, es mucho más difícil hacer esto, pero es real, porque uno puede hacer programaciones de trabajo, cojo de aquí, de allá, corto, pego, y tal, y tal, no, necesito algo que sea, eh, medible, porque todo esto luego forma parte del proceso de evaluación y análisis, de dónde hemos llegado y que estamos, que estamos trabajando. Bueno, os hemos hecho un cronograma que en el fondo es una chuletita, ¿vale? Es decir, quién, quién tiene que hacerlo, qué es la acción que tiene que hacer, qué documento remite, y, eh, y en qué fechas, aproximadamente, lo hace. Si uno ve que en esa fecha no lo puede entregar, es decir, la programación la tendría que tener antes del 30 de octubre. Si alguno no llega, o, por ejemplo, artistas nuevos que dicen, eh, yo no puedo mandar la programación antes, ahora, esto es de Dolma, ¿no? Si vas a empezar en un cole, y dices, hay que mandar la programación antes de empezar las sesiones. Claro, es que yo, por ejemplo, le preguntaba a él, la programación, yo he hecho programación porque también estudiaba másterio de educación física, también programación, y mi mente, tenemos un modelo y José lo va a trabajar con vosotros. Perfecto, perfecto. Lo que te quiero decir es que, tú no puedes programar, ni Javi tampoco, si no conoces a los niños. Claro. Entonces, lo que decimos es, la norma que dice, que la programación se entrega antes de empezar, pero si conoces el centro y a los niños. Claro. Si no lo conoces, tú vas un día, te reúnes, empiezas a ver, empiezas a tantear. Es decir, todo esto, a lo que es la pauta, lo hay que aplicar en sentido común. El año que viene, cuando repitas en Santa Ingracia, o en Ciencias de Repitar, ya dices, parto del año pasado, de donde llegué y tal, y ya me hago mi base. Digo que, todo esto, en el mar. Lo que no vale es, no decir, no llego porque estoy preparando, es escribir. No llego, lo voy a mandar más, porque si no, alguien me va a llamar. Y entonces, bueno, sentís incómodo vosotros y nosotros también, ¿no? Por todo este proceso. Entonces, la programación, este año, cuando está ya, ok, es decir, te reúnes con el centro y con los otros artistas que hayan en el centro, grabarás una programación y elegís que artista es el que se responsabiliza de mandarlo. Que esto no da más puntos, que el que lo hace no cobra más, que dicen, no, yo aquí pongo yo mis compañeros, no, esto no es el cole, ya estamos abiertos. Ahí es un interlocutor para coordinar y que esa persona se encarga luego de coordinar con el resto. Que el año que viene será otro el que coordine, porque lo que estamos buscando es que si en la fundación, estáis viendo que somos cinco en el Muse, ¿vale? y nos llegan 300 cosas, se acaban. De esta forma, es decir, si 300 por equipos y tal, al final que nos llega información de 50, ya que tocamos a 10 cada uno, esto es digerible. Es decir, que por ejemplo, yo en Santa Inglaterra, no sé en el otro cole, pero en Santa Inglaterra que yo he de trabajar, ya sé que hay otro artista en busca, que en el cuadero es que nos tenemos que reunir y el proyecto Cero Conjunto, ¿no? El proyecto Cero Conjunto con el centro, el programa Muse es un programa que se hace en horario lectivo, en presencia del profesor y en consecuencia la programación es centro y artista. ¿Qué quiere el centro? ¿Qué quieren los profesores? ¿Qué quieren Muse? ¿Qué quieren los artistas? ¿Y qué creemos que necesitan los niños? Y en la medida que conocemos a los niños, cada vez incorporamos más la voz de ellos. ¿Y eso qué significa? Que hay que hacer un entrenamiento como si te prepararas a una maratón, ¿vale? Si haces ese buen entrenamiento, terminas la maratón. Sí, sí. Y si no, te van a dar colleja por todos los lados. Porque el profe mira, tanto es dedicarle un tiempito ahí y cuando os digan, bueno, ¿lo vas haciendo tú y tal? No. Y aprender a decir no. Porque la primera vez que decís vale... O sea, que en realidad se lo hace el centro. No, es lo trabajáis juntos en una reunión y lo redacta el artista que se haya encargado de redactarlo. Porque yo entiendo que Santa Ingracia, gamero que lleva más años trabajando, será el que lo redacta. Y el año que viene, a lo mejor, te toca redactarlo a ti. ¿Vale? Alguna vez es al contrario. Es decir, artistas que llevan mucho tiempo y le dicen cómo acabas de llegar para que fijes las ideas, mejor lo redactas tú. ¿Pero el qué? La programación. ¿Quién redacta la programación? No, no estamos hablando de la programación, con las actividades. Pero la actividad es que artista... La actividad es que artista la sabe. Pero cada artista no más de sus actividades. Eso va en lo que es el documento de programación que va todo junto. Claro, hay una artista que lo conectamos con él. Eso va a estar junto. No, no, no. A ver, digo, redacta la programación final. Claro. Y para eso... Eso, sí. La unifica, para otros cuatro compañeros en la fundación de tipografía... Sí, bueno. Yo a lo mejor tengo que ir con Carlos y con Chet, ¿no? Entonces, decidimos. Venga. Bueno, pues como Carlos redactó el que me pasa a la radio católica o está en la redactoria. Nos venimos con el centro. Nos cuentan un poco... Por ejemplo, la radio católica no ha dicho que están trabajando el respeto desde diferentes puntos de vista. Cada nivel de una forma. No lo han explicado. No ha sido que no se puede muy grande. Y tal. Entonces, ahora no soy yo. Lo que no ha dicho el centro, no ha transmitido... Pues como lo que me he dicho de a Carlos, pues yo soy la que mete toda la información. Carlos me pasa su parte de sus actividades porque normalmente me presenta sus actividades. Chet me pasa su parte de sus actividades porque yo no puedo tener sus actividades. Yo he hecho mi parte de mis actividades. Pero yo soy la que da la forma y la que dice dar un teatro o el fin no sé cuánto esto son sus actividades. Carlos, chet me pasa su actividad. Maribel, el cáncer, eso no son las actividades. Y la que ha metido toda la información es para nosotros. Supongo que tendrás que secuenciar todo por semana. Está todo. Sí, está todo. Está todo hecho. Es que la verdad es llegar al formato que ellos te van a llevar. Lo vamos a ver ahora en novela pero en tu sitio. Vale, vale. Es que todavía, claro, tengo en mi mente por eso es que lo nos logan. El centro que comparte si tu compañero lleva más tiempo que este año sea el que lo derredaste para que tú vayas y de hecho la fundación da una parte de objetivos que eso ya está hecho. Es más la secuenciación de actividades y posesiones. Pero lo importante es que quiero que recojáis el documento no es lo importante ni la redacción. Lo importante es que os haya reunido para trabajarlo. de forma conjunta para que ahí reflejéis cuál es el proceso de lo que se va a trabajar de forma común. Por eso uno va a decir bueno, vamos a ser prácticos. El centro me mete su parte si le hacemos un documento de estos online y cada uno me mete su parte. No, nos reunimos, juntamos y hablamos porque cuando nos juntamos estamos generando otras cosas y es eso lo que vamos buscando. Ahora vamos a ver un modelo. Perdón por tantas preguntas pero... Normal, claro y aprovecha que estamos aquí. Prefiero preguntar y que no me diga nada, nada, nada. No te preocupes. De todas maneras, has dicho que todo lo va a mandar. Sí, sí, sí. Vamos a verlo ahora si queréis ir a notar las dudas y lo vemos todo al final porque en cuanto veis el documento se lo aclarará. ¿Dentro del aula como docente cuando ante un imponderable o sea, te planteas esto en X sesiones de esta manera y por X y o Z ya ves una vez iniciado el trabajo que no puedes lograrlo o que el resultado va a ser distinto porque... Eso es lo normal. ¿Pero eso se recoge en un seguimiento de la programación o al final? Eso se recoge en el informe que se hace de memoria trimestral. Lo vamos a ver ahora. Al final. Cuando uno programa lo que hace es nos juntamos para ver qué vamos a hacer. Lo que ocurre después lo trabajamos en el informe. Entonces es cuando nosotros vemos programaciones porque una vez que viene la programación la programación llega a la fundación. En la fundación que lo mandáis al correo de FIME José la revisa. Yo reviso también de Artistas normalmente las veo todos y voy viendo también porque es la única forma de conocer el pulso de qué se está haciendo. Y se hace una serie de consideraciones y de aportaciones y a partir de ahí los artistas pues pueden valorar algunos elementos y cambiar y luego ya se os manda desde la fundación una que pone final. Esa final es la que colgamos en la página web. Este año no hace falta que el centro la mande firmada en PDF. ¿Vale? A ver, eso no lo pedían antes las administraciones como para certificar que era un proyecto de centro pero como ya es obvio y al final nadie tiene tiempo pues hemos olvidado esa parte. ¿Vale? Pero sí que tenemos que tener pues la programación final. Y pues la visto bueno, ¿no? Sí, a ver, la F no vale, algunos utilizan la F y dicen te mando la final. No, la F no es vuestra. Esa es la... A ver, no es visto bueno sino que... A mí esto cuando planteáis el visto bueno, tal. Digo, yo no sé más lo que... Es que llevo mucho tiempo y como ves muchas cosas vas acortando. Pero no hay programas y siempre desde la habitación es como todo ok y puedes empezar. Ahí está. Y si hay alguna cosa que se considera. Lo que sí que se pide este año es que a ver, antes para una programación yo tengo programaciones de artistas de 200 páginas que estamos ahora viendo el tema de sacar una... un libro recogiendo todo eso porque hay un barra que hay impresionante. Bueno, yo creo que os acordaréis de estos problemas. Ahora, realmente la programación es un esquema. Es decir, ¿qué objetivos quiero conseguir esta actividad? ¿Cómo lo planteo? ¿Cómo voy a trabajarlo? Es decir, nos lo planteamos si el artista ese día no puede ir que otro compañero entienda qué se va a hacer. Pero a veces es tan esquemático que no se puede hacer. Entonces, ese es el límite de plantear. Mirar programaciones de otros centros de otros artistas y ahí tenéis un poquito el modelo. Estamos elaborando ahora un manual de buenas prácticas de otros años y de otros artistas. Digo, cada año lo hacemos no son los mejores o los guays porque no hay bueno ni malo. Es bueno si funciona en el centro y si eso has conseguido. Hay gente que redacta brillante, hay gente que sintetiza y en dos líneas lo ha dicho. Hay otros que necesitan 20 folios. Recuerdo una vez una programación que uno era una hoja por las dos caras ahí metía sus 24 sesiones y otro porque yo estoy en 80 o 90 y de diciembre entre uno y otro no hay algo intermedio. aquí es lo que hablábamos en matemáticas del mínimo común denominador. Es decir, algo que nos ayude a entender y que los profesores lo vean y sean capaces de saber que vas a trabajar con los niños. Es decir, que si vas a trabajar el tema de cine o vas a trabajar el teatro de sombras te digan que no hay persianas, que esto no se puede hacer. Pero si no has puesto el título de teatro de sombras cuando llega el momento hay, no hay. Dices, cerrar, cerrar, ¿qué? Son cosas como muy obvias en las que dicen qué actividades para que, perdón, qué material para que te digan no, proyector no tenemos o tenemos la pizarra digital. Son cosas de sentido común. Vale. Aquí te viene lo que hay que hacer en cada trimestre para tener un poquito también la configuración. Al final de cada trimestre recogemos en un documento también que está como muy tipificado qué ha ocurrido, qué ha pasado con los objetivos, en el avance de las competencias y ahí cada uno puede hacer hacerlo como quieras. Es decir, hay algunos compañeros que yo les agradezco mucho que te lo hacen por grupo clase. Sobre todo a ver si tienes un centro y tienes poquitas clases pues es fácil. Cuando trabajas en muchos centros con muchas clases bueno, eso no se paga de ninguna manera, ¿vale? Tampoco se pide porque lo que vamos cogiendo es no tanto la casuística como el proceso que se va generando si se va o no se va avanzando. Entonces, bueno, ahí se va recogiendo. Hay una parte solamente que te dice que si se ha avanzado en una serie de objetivos y luego tienes otra parte en la que tú puedes hacer los comentarios que quieras. Ahí lo único que sí que decimos es no hay que nombrar Luis Pérez es un niño muy travieso tenemos niños traviesos niños tal tenemos este niño muy conflictivo este profesor no sé qué mi compañero artista tal no me ha hecho la programación aquí intentamos no personalizar porque lo que estamos recogiendo son procesos. Esos informes y esa documentación es muy vuestra muy escrito en plan íntimo son documentos que esto no se no se pone en común pero que va a llegar a la administración que a lo mejor hacemos daño en un momento a un tutor porque dices es que es como un militar tal 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 y es una persona que está trabajando con un grupo muy complicado que está trabajando pautas y que al siguiente trimestre dices madre mía ahora entiendo por qué él estaba así con los niños digo que tenemos que de cualquier cosa sacar esa esencia cuando tú montas un espectáculo como lo que hizo ayer Chechu ha pensado mucho ha hecho mucho que al final ha extraído cuatro herramientas cuatro cosas que eso es lo que tenemos que ser capaces de reflejar y trabajar en eso y luego trimestralmente lo que presenta también es la factura si el artista decide mira yo me leo facturar trimestralmente lo voy a hacer semestralmente pues no cuesta nada que digas prefiero hacer una factura al semestre porque si no vamos a llamar oye que ocurre y luego el certificado de horas si se presenta trimestralmente el centro certifica las horas que se han realizado ahora vemos los documentos y los compañeros a ver tenemos idea de la fecha el problema es que ponían desde el 10 de diciembre y normalmente hasta el 17 incluso en el 21 estamos en las sesiones si a ver cuando decimos el 10 lo mismo ahora esto luego lo ponas ¿eh? es nosotros decimos la fecha en torno a y luego se hace lo posible ¿qué ocurre? nosotros queremos antes de la mitad haber pagado a los artistas si no tenemos los certificados y las facturas no podemos comprobarlo dicho esto sabéis que podéis pedir anticipo y que no hay ningún problema pero si nos acostumbramos para hacerlo se va por delante muchas veces luego los centros nos dicen es que te vienes las concesiones no te vas a hacer típico porque ante hecho hay muchas veces que los días muses los tenemos 10 de diciembre de diciembre claro entonces es esta es la fecha la fecha aproximada para hacerlo pero cuando cuando se acerca la fecha es decir terminamos las sesiones el día 16 y a partir de tal y tal pero que el día que te vas del centro te vas con el certificado el certificado lo manda al centro porque certifica el centro pero vosotros lo mandáis con vuestra factura porque primero cuando tú mandas el certificado con la factura comprueba que encaja hay un cerca de un 18% legalmente de facturas certificadas que no coinciden en un caso porque se ha olvidado un grupo porque a veces en vez de poner las horas que ha hecho el artista ha puesto los días que ha ido el artista y tú le dices mira me dice aquí el centro que has trabajado 8 horas y dices que 8 horas he ido 8 días por 5 horas es el comprobarlo y la documentación toda se manda por el mail menos la factura no nos convenzcáis de que sirve la firma electrónica nosotros necesitamos la firma original con boli azul verde rojo y no con boli negro y luego ¿puedes especificar en qué documentos eso es lo que necesitan solamente la factura cuando las facturas son originales ¿vale? cuando mandas la factura original mandas la copia del certificado y el contrato claro vale, vale sí, sí una cosa lo de la persona coordinadora ¿sabes? ¿no? ¿no? ¿sabes? sí lo de la persona coordinadora no, no, sí la persona que coordina es que yo esto no lo he hecho hasta ahora esto es nuevo también ¿la coordinadora de artistas en su ciudad? en Canarias el coordinador de Salvatore y no hemos hecho ninguna coordinación a nivel de Entre Islas creo que vamos a empezar ahora en octubre vale bien, voy rápido con el documento también aquí tenéis la relación de toda la gente que está implicada en el programa más que nada es que esto es que lo vayáis mirando es decir que Dolma una vez que vayas viendo te va a quedar un tema más claro luego nos escribes con la relación aquí tenéis los objetivos de este año el año pasado ya crece y este año hay 10 no son los mismos porque algunos ¿qué hacéis? coges la programación del año pasado no vale ha cambiado cambia algo también lo que intentamos es que uno no sea un copia y pega da lo mismo como sigo las actividades ya meto de algo y no lo importante es el proceso en lo que se vaya generando el tema de educación en valores el tema de trabajo con familias vale y luego ver cómo puedes integrar todo el trabajo que hicimos con el COVID y a nivel de inteligencia emocional el año pasado y todo el tema de las nuevas herramientas vale la coordinación y esto es la la clave en cada centro hay un coordinador del programa tú tienes que primero ver si hay otro artista en el centro y llamar y decir oye cuando te viene bien y lo primero que tienes que coordinarte es con los otros compañeros artistas de cada centro una vez que te has coordinado llamar al centro el coordinador la coordinadora del centro cuando nos reunimos para verlo cuando os dicen bueno pues ir vosotros rellenando y tal no la fundación me ha dicho que no y esto es negable cuando nos vemos bueno si no tenéis prisa y no podéis empezamos el mes que viene digo que ahí es acostumbrar a decir no y ir general otra cosa es que conozcas el centro ya tal tú puedes ir avanzando procesos para ir el viéndolo para hacerlo en la en la planificación es ver qué otros proyectos hay de centro qué otros artistas pueden estar colaborando en estas escolares qué otras cosas podemos ir planteando y que establezca hay reuniones de coordinación para todo el para todo el año no vale un cafetito entre imágenes y imágenes dignificado su trabajo si en vez de tener una reunión aceptáis en dos cafés y nos coordinamos pues eso es lo que se valora el trabajo lo que no se ve no existe hay que documentar filmar estáis viendo el esfuerzo que está haciendo por Ramiro y Carlos sobre todo documentar todo estamos en el mundo digital y tenemos que ir recogiendo vale toda la información que está en el centro de recursos este año cuando entráis en documentación del curso 2021 en la página web se abren dos carpetas en una que están los documentos que son documentos de lectura de apoyo y los otros son documentos que yo copio en Word y son los que tengo que trabajar entonces ¿qué hemos incorporado ahí? el documento de microproyectos que os he comentado ¿vale? que son algunas ideas tenemos otro documento de apoyo para la edición de vídeos de como hago un vídeo como no sé qué hay pilar si cuando lo miras y te ocurre algún truquillo alguna cosa es decir todos estos documentos se hacen con todo el cariño con todo el esfuerzo si alguien sabe más de ello o se le ocurre algo alguna herramienta pues aportamos y por eso cada año también se van enriqueciendo los documentos hemos metido el documento sobre los objetivos del desarrollo sostenible que está puesto en la programación pero la programación lo que hemos puesto es dentro de todos los objetivos nosotros trabajamos cinco o seis en el museo específicamente con unas metas concretas y cómo lo aplicamos pero si queréis conocer todos los objetivos y todas las metas tenéis un documento a ver que no es un documento de objetivos de desarrollo sostenibles que ese yo creo que el documento completo debe ser ochenta o cien hojas que lo hemos hecho en diez es decir que intentamos facilitaros para que de una lectura rápida podáis tener la información todo lo que es el protocolo de derechos de imagen estos documentos están le podéis echar un vistazo el modelo de evaluación lo que se consigue el informe de evaluación del año pasado y luego en el otro documento es el manual este don hay que leérselo y ver todos los detalles hemos hecho otro diferente para centros el modelo de programación y luego el informe de evaluación el certificado de horas y luego los otros documentos lo tenéis en esa carpeta pero son para los los centros ¿vale? y luego tenéis aquí una serie de algunas guías y documentos para que lo vayáis haciendo y el link de todos los documentos por comunidades autónomas y luego tenéis aquí una chuletita que es el certificado de naturaleza sexual cómo conseguirlo dónde me los va a juntar tener la chuleta para hacerlo cómo consigo el IAE tener la chuleta para hacerlo cómo entro en la hacienda para tal tenéis todos los documentos para facilitarlo en todo caso la fundación lo que plantea es que esto es una responsabilidad vuestra y lo que os facilitamos es el tema de cómo se se hace una factura dónde se manda lo de los certificados de evacuación luego una información muy general sobre las demás programaciones y este es el documento de programación como veis es un documento en el que lo único que tenéis que hacer es ir completando que es muy sencillito realmente en el que es la realidad de las familias que sólo va a redactar el centro pero en esas reuniones no es que me lo rellenes cuéntame cómo son vuestros niños cómo es el barrio cómo ha cambiado cómo ha afectado la pandemia qué está ocurriendo qué podemos hacer de formación qué cosas podemos ayer le comentaba a los centros que sería bueno retomar todo el tema de formación durante todo el curso a partir de los TPR vamos a ver si se vuelve a retomar hace dos años en Melilla iniciamos que fueron 300 profes o más bueno ahí está es decir iniciamos el primer día y en Cataluña también lo hemos hecho constituyen los claustros y lo que se hace es una formación hasta qué punto tiene valor para los centros es decir tú sabes Javier ya que se constituye el claustro no pues constituyes el claustro en una hora y te vas a hacer la formación del programa Muse pero claro cuando vienes de un trabajo de talleres y de tal ya te vienes el claustro cohesionado ya no sabes quién es el que lleva tiempo poco todo eso va dinamizando bueno tenemos que ver cómo lo vamos planteando ¿vale? la idea fuerza ahora os planteo cuál es para que la tenga redactada pero ahí en un documento la tenéis recogida veo aquí que no la hemos metido qué proyecto social vais a hacer o a ver que si no hacéis ninguno no lo tenemos creado ya iremos viendo es decir esto no es un deber ser sino un intentar ser para avanzar ir cambiando y luego todo lo que es el trabajo con competencias qué voy a hacer para desarrollarlo ¿vale? hubo un artista una vez cuando en la anterior ley antes de la once cuando hablaba de las competencias en Castilla-La Mancha introdujeron el tema de la competencia emocional que en otras comunidades no estaba incluida entonces una artista de una comunidad autónoma dijo y bueno y la competencia emocional que nosotros no la trabajamos porque nuestra comunidad no es necesaria bueno claro le llamamos y le dijimos que había terminado su colaboración y el pobre está disgustadísimo digo pero esto no has entendido nada en todos estos documentos es el proceso y recogerlo aquí lo que se trabaja es esta parte ¿vale? pero las competencias también todo esto en la programación está relleno no nos quedó poner aquí digo que tenéis a ver hay unas cuantas y puede haber más y cada año hacemos más cada uno puede quitarlo y ponerlo en el documento de la programación hay una documentación que está en gris que son como chuletitas de consejos eso lo quitáis y ponéis lo nuevo lo que está en negro como los objetivos eso es lo que hay que trabajar podéis señalar objetivos pero los que hay y luego tenéis aquí pues lo que son un poquito lo que son las sesiones y el proyecto de centro los informes de evaluación lo mismo no os frustréis porque no vais a poder hacer las programaciones es decir esto es una intención y luego se va avanzando pero hay algunos que dicen bueno te vuelvo a mandar la programación no, no es decir son momentos distintos programo que quiero hacer y luego lo que voy haciendo lo reflejo en el otro en el otro documento ¿ves? y veis ahí que el informe también es muy sencillo porque lo que vas contestando es si se ha fomentado la convivencia y tú lo que planteas lo he conseguido con mi grupo si, no y si hay algo significativo tú ahí pones lo general cómo te sientes aquí es pues mira con los grupos de primero bien los grupos de segundo me ha costado tengo algún grupo que bueno y ahí tú vas diciendo ya lo peculiar del trabajo perdón esta parte es la que tú dijiste antes que agradecían que fuese por grupo no que hay algunos que lo hacen por grupo pero si tú estás trabajando de hacer ella va a morir y yo voy a morir leyéndolo que significa a ver si queremos saber cómo va el muse y lo que ocurre tú sabes qué pasa con tus niños y tu grupo nosotros lo que recogemos es la dirección lo global hacia dónde va y lo que más te llama la atención tanto en positivo como en cosas que haya que mejorar es lo que mente sin comentarios es decir tú has hecho tu valoración global y luego dices tengo un grupo que hay una situación tal yo creo que aquí tendríamos que y haces ahí los comentarios aquello que destaca el resto pues son temas generales este año es que tenemos un grupito de voluntarios jóvenes que bueno que han sido niños desde seis años en Madrid y que están ya y que han sido voluntarios muy activos y una de las cosas que le hemos pedido es que cojan todos los comentarios es decir le hemos dado una plantilla por comunidades autónomas y han cogido todos los comentarios de los artistas para tenerlo junto y entonces que y luego valoraban entonces han dicho no voy a decir nombres pero bueno Beatriz Curado que es la artista de Andalucía es brillante genial y tal y luego de sus valoraciones la igualdad es en Andalucía que hace un análisis llevan el programa desde el principio tiene ese número justo de grupos que son 10-12 que te permite hacerlo bien y luego de algunos me ha dicho pone lo mismo en todos los centros dice incluso en algunos ha puesto el nombre del profe que tal el chaval es de 16-17-18 años digo que eso de copa y pega no sirve que lo leemos vale y que ahora además como lo estamos haciendo así pues no se te escapa porque porque lo tienes todo en plantillas como muy ajustadas vale bueno pues veis aquí que el modelo es a ver relativamente sencillo yo creo que lleva un par de horas como mucho el hacerlo pero el certificado de horas a ver esto es importante lo que está en naranjita no se lo llena y cada cosa es el número de menores es cuántos chicos y cuántas chicas que no sé si son 3-65 o 2-50 bueno si son 3 o 4 más no importa sabes te mando el certificado y ya te mandan los nombres de los niños cuando lo mandes que esté completo el número de horas es decir si hay 3 artistas el total de lo que ha hecho cada artista tiene que coincidir con la suma que a veces no coincide son cosas para ver las sesiones con la familia también se meten en el certificado si mira las sesiones de formación con los docentes con las familias y en los días de puertas abiertas que es muy difícil cuantificar si se han realizado entonces a ver cuántos tengo en el patio que tendré unos 150 pues 150 que son la mayoría mamás y si es que tengo 5 papás lo puedo poner que no pero sí que cuanto más datos recojamos mejor ¿vale? esto lo rellenará en principio el centro a ver una pregunta que se la recuerdo pero para que la expliques tú y la otra número de sesiones a veces en la factura se pone el número de horas o en alguno de los documentos que se entrega al colegio pone horas entonces hay colegios vamos me ha pensado la ley que me dice que tiene 12 horas porque lo conocí 12 horas con 3 minutos entonces si la sesión está durada 45 minutos tiene una sesión es la unidad de medida en unos coles son 45 minutos en otros son 55 minutos y en otros son 60 minutos a ver los centros lógicamente lo que quieren es bueno pues si la fundación pone una hora y las sesiones en mi coles son de 45 minutos ya cojo 15 minutos en 15 minutos y saco al artista otra hora en esto está muy claro lo que dice la fundación la fundación lo que quiere es que a los artistas les des sesiones de 55 minutos porque si no el artista con 45 minutos no logra desarrollar el trabajo si tú le das menos perjudica el trabajo del artista perjudica el trabajo del del programa y el artista en 45 minutos tiene que hacer un mayor esfuerzo con lo cual el trabajo está haciendo exactamente el mismo y ahí es es una hora es una sesión es una unidad de medida igual que cuando pagamos al artista no le pagamos por las 15 talleres que ha hecho con los niños es el que me ha reunido he programado y he trabajado al principio Dolma pues os va a llevar que tengo que reunirme mucho que tengo que conocer y llega un momento en el que lo haces de forma porque ya conoces el centro y esto es importante y luego hay un tema también muy importante es decir hay temas que son específicos vuestros y hay otros temas que los tenéis que decir esto me lo dice la fundación trabajo para la fundación cualquier cosa llamada a la fundación es decir si un artista se encuentra que llega al aula que no suele ocurrir y el profesor en ese momento dice hay cinco minutitos que no he podido ir al baño en este tiempo tú te quedas fuera en la puerta hasta que no entre el artista tú no entras aunque Javier en tu caso pues eres docente pero tú no entras si ocurre algo tú estás solo con los niños la responsabilidad es tuya nosotros no vamos a responder de ti y el centro tampoco me explico es decir vosotros no entráis si no está el tutor porque alguno y todo hay pues se van un momentito van al baño se toman el café si un profesor se va el que esté de guardia tiene que que suplir la primera vez que dices vale no te preocupes ya está entonces no es el caso es muy minoritario pero no tenéis que quedar bien con el con el docente con el compañero es hacer entonces dices bueno no te preocupes mira ya estoy aquí fuera pero estoy fuera no empiezo a las islas hasta que tú no vengas y si ocurre algo ya te llamo es decir y cualquier cosa es decir es que esto no lo dice la fundación como la fundación entre que estoy solo es automática causa de despido digo que lo que quédese en cuenta y cualquier cosa es que me voy a llamar a la fundación tema que le dicen algo de las horas no la fundación esto es una obra y tal si hay alguna cosa te escriba otra cosa importante todo esto luego habrá que cortarlo Carlos otra cosa también muy importante y muy práctica es nosotros le hemos dicho a los centros ya desde hace varios años que cuando un artista va a un centro como mínimo tiene que tener un horario que le permita tres horas seguidas de trabajo y yo creo que uno lo entiende es decir yo no voy a desplazarme pero ni en Ceuta aunque lo tenga cerca para ir una hora a un trabajo a un centro luego tengo dos horas libre luego voy a otra hora y tal hay que entrar que el centro lo pide y son muy buena gente en general los profes ya tú empatizas y los conoces los conoces luego porque sigues haciendo en otros proyectos y en otras cosas y sois fáciles de convencer entonces tienes que decirle no yo tengo que ver como lo voy armonizando y esto es un tema que como los centros lo saben desde a ver a no ser que sean centros nuevos que para ellos tienen que planificar los centros antiguos saben que tienen que otra cosa es decir mira tengo dos horas un recreo y una hora bueno pues eso es es normal pero si no hay que juntarlo si os dicen no mira dos horas aquí dos horas libres y luego tal pues mira yo no puedo hacerte esto hablar con la fundación la mayoría de las veces no hace falta hablar con la fundación y lo lo resuelve y si no nosotros decimos mira pues estos niños deben tener nueve sesiones se quedan con siete si no se puede hacer no se puede hacer pero también tenéis que dignificar vuestro trabajo otra cosa también que ocurre a lo mejor el programa no se se desarrolla en primaria ¿vale? y eso es el acuerdo que hay con las consejerías todos los centros y es normal quieren incorporar los grupos de infantil y sobre todo pues los de T4 que 5 pero ¿cuál es el planteamiento? estos niños van a tener en muse cuando lleguen a primero y los profesores profesores de infantil trabajan mucho en una metodología muy unida a lo que es el programa con lo cual hemos decidido crecer por secundaria y reforzar ahí por secundaria entonces a veces que te dicen bueno pues en vez de dar 16 sesiones das 10 y estás 6 con los pequeños ¿qué ocurre? que si vosotros tenéis 16 sesiones con un grupo podéis hacer un trabajo elaborado si al final por contentar a todos pues mira nos quedamos todos mal no este año no y eso es imposante a mí me gustaría sobre todo que esto lo enfatizamos en Cataluña porque empiezan a ver centros yo este año por ejemplo bajo a F3 P4 y P5 y la verdad tengo cierta o sea tengo cierta reticencia en tal y mira porque se han dirigido a mí para elaborar este trabajo porque tengo una hija de 5 años es decir si tú estás pidiendo mi ayuda mi talento mi tal porque tengo y haces una analogía porque tengo una niña de 5 años perdona esto no es la lectura ¿qué pasa? que obviamente nosotros decimos sí hacemos el servicio pero me gustaría que eso lo enfatizáramos porque lo que acabas de decir es clave y se empiezan a dar cursos de este tipo o sea entonces yo normalmente me entero a posteriori cuando tenemos reuniones que se lo comentáis entonces es el primer esto comentarlo porque si tú lo cortas en el primer momento ya no se produce y ve otra cosa es como este tiempo de atrás por ejemplo con el tema de la pandemia que como hubo un trimestre que no se pudieron dar sesiones con el confinamiento como quedaban muchas clases que hicimos que nos pasó el año pasado en Ceuta y en Melilla oye los niños desde 3 añitos hacemos muse porque no vamos a hacerlo pero eso ha terminado en este año igual que vosotros tenéis esta documentación y en el que se manda a los centros se dice claramente sesiones de 3 aplicado a los grupos y todo el tema cualquier cosa lo decís y nosotros lo vamos hablando bueno yo creo que ya terminamos yo quisiera perdón no es que insista pero es que no me queda claro el tema de la coordinación en Nuevas Banarias y ya no tiramos no, no, no el tema de la coordinación no tú tenés que coordinar en tu centro no, no me lo quiero con los otros artistas sí, pero con los otros artistas la fundación vamos a convocar una reunión y vía azul nos vais a conocer va para tu trabajo en el centro no, no pero el trabajo en el centro lo tengo claro la duda que tengo con respecto a relacionarme con los otros artistas y crear un poco porque se está diciendo que hay que matar un programa común no, no, no pero verdad que este es tu centro sí, yo estoy en el mismo centro ah, pues tú eres artistas del mismo centro no, bueno tú eres artistas vamos haciendo. Todo el tema de fotografías, vídeos, lo vamos a hacer después que lo vais haciendo. Esto es una tontería, pero fijaros en esta hoja. Cuando mandéis los archivos, hay que renombrarlos. Lo he dicho antes, nosotros tenemos un modelo y no hay renombrarlos como queráis, sino que tenéis que renombrarlos con estos códigos, porque si no, nos pasamos horas y horas renombrando los archivos. Y luego una cosa muy importante, cuando mandéis fotos, no lo mandéis en el cuerpo del correo, mandadlo como documento adjunto. ¿Qué me dice? ¿Cómo lo hago? Mira, no lo sé, yo ya me defiendo como puedo, pero cada uno tiene que ver cómo lo voy haciendo. Seleccionar vosotros las imágenes. Es decir, fácil, no arrastrar el archivo. Ir al clic, adjuntar archivo y seleccionarlo. Da igual la naturaleza del archivo. Si tú lo arrastras, se pone en el cuerpo. Si lo adjuntas, se adjuntan. No tiene nada. Es muy tentador, porque no hay que buscar nada. Si lo adjuntas desde el móvil, se pone como un cuerpo. Hay que hacerlo ante el alterador. ¿Qué pasa? A mí, bueno, a mí niña. Es lo que le ha pasado a Silvia, yo creo. ¿Cuándo te ha pasado? Pobreza. ¿Qué pasa? No, a algunos no. A ver. Normalmente además, cuando decimos que algo no funciona, los que lo hacéis bien contestáis. ¿Seré yo? No, no, no. Es el numerático del móvil que dice. No, cada móvil, cada situación, pero que lo tengáis en cuenta y bueno, pues lo que dice tanto. Aquí tenéis, a ver, hemos intentado que aquí hay cosas importantes, cosas muy prácticas, pero porque bueno, lo vayáis teniendo. Una pregunta, ¿eh? Lo de lo comentar, por ejemplo, por fotografía o por vídeo, ¿es necesaria en todas las sesiones? No, nosotros pedimos por trimestre, a ver, si tú tienes una sesión mágica y grabas un vídeo y haces algo, mándanoslo y compartimos. Todo lo que tú quieras, que se documente, que salga, y mándalo. Ángela nos mandaría tiempo dando una foto, un algo y tal, esto es independiente. ¿Era obligatorio, por ejemplo, por día? No, nada. Lo único que nosotros, a ver, obligatorio es, al final del trimestre, cuéntanos qué ha ocurrido y documentarlo con tres o cuatro fotitos. Vale.